Cuando hablamos de cómo generar nuestro plan de respuesta a emergencias en casa, tenemos que tener en cuenta una serie de puntos. El primero de ellos es tener al alcance los documentos de importancia. ¿A qué me refiero? Quizás como acta de nacimiento, quizás como los papeles de la casa, papeles del seguro, tener al alcance nuestro carnet, todo este tipo de contenidos, tenerlos también desguardados dentro de un sistema plastificado para que en caso de que se llueva, perdón, se inunde o lo que sea, también se mantengan protegidos. Esto a la parte de nuestra mochila de emergencia puede incluir como ciertos alimentos que podamos consumir, agua, unas barras energéticas, una linterna y tener los contactos de emergencia. Además de incluir insumos para dar respuesta, por un lado, si yo ya tengo enfermedades previas, como que el botiquín tenga ahí guardados mis medicamentos para que no vaya yo padecer de no tenerlos. Y por el otro lado, tener insumos que me ayuden a dar respuesta ante la atención por primeros auxilios. Y todo esto incluirlo en una pequeña mochila y que esta mochila esté al alcance y que sea del conocimiento para todos en la familia, para que si yo en ese momento estaba trabajando, pero uno de mis hijos, uno de mis hermanos estaba ahí, sabe que puede tomar esa mochila. Y ahora en cuanto a la planeación, va a ser importante que primero tengamos en cuenta cuáles son los factores de riesgo que me rodean a mí. Entonces, en función de eso, también tener un plan de acción. Si fue por sismo, ya sabemos todos que si hubo un problema aquí, nos tenemos que reunir todos en la casa de la abuela y tener eso establecido ya de manera previa, como un consenso previo para que distintamente de donde nos haya tocado la contingencia, podamos todos llegar a ese mismo lugar, aunque los sistemas de comunicación hayan colapsado. O por el contrario, si yo me encuentro en un lugar que está cerca de la costa, quizás sí, sí los sismos, pero aunado a los tsunamis o las tormentas tropicales, y tener un plan de acción enfocado a la zona de riesgo donde yo me encuentro. Entonces, eso también va a ser sumamente importante, que en función de eso, desarrollemos un plan y la ruta de evacuación que pudiéramos tener en nuestro inmueble. Pues también eso va a ser importante, conocer mi contexto para que en función de eso, yo desarrolle un plan que sea informado a la población con la que vivo, a mi familia, a mi pareja, a mis hijos con los que yo radico, que todos tengan conocimiento de este plan de acción para que, sin importar quién esté en ese momento en la casa, pueda operar.